Música 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 Sol de distancia en los luna de mis trencas Tiempo de guerreros Esta libertaria Los hijos se fueron Y ahora te ganarán Con tus billeteros Amores de esperanza Nadie es extranjero No impongo la raza Es tierra de todos Esta vieja caída Amor y el respeto Vive entre sus casas Amor y el respeto 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 Yo quiero ser libre Como el mundo libre Sobre nubes blancas Libre Como el agua libre Cuando con sus ríos Me corre la patria Libre Yo quiero ser libre Como el mundo libre Sobre nubes blancas Libre Como el agua libre Cuando con sus ríos Me corre la patria Libre Libre Medic Libre